Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches Venezuela, un saludo a toda nuestra patria. Estamos en transmisión conjunta de radio y televisión y a través de las redes sociales Facebook, Periscope, Twitter, Instagram, saludos a toda nuestra patria. Estamos aquí trabajando hoy 20 de septiembre, jueves, jueves 20 de septiembre Consejo de Ministros, en el equipo económico. Estamos en el Palacio Presidencial de Miraflores, hemos estado todo el día en actividades muy importantes y particularmente he convocado esta transmisión conjunta de radio y televisión porque a un mes de la reconversión monetaria y del arranque del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, quiero hacer un balance y hacer algunos anuncios importantes para toda nuestra patria, para todo nuestro pueblo. Aquí está el equipo económico, la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, el compañero vicepresidente sectorial, ministro de Industria, Tarete Laisami, vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, ministro de Finanzas, Agricultura, vicepresidente del Banco Central de Venezuela, lo he invitado especialmente, doctor Calisto Ortega, el presidente de Sudeban, el ministro de Petróleo, Alimentación, ministro de Comercio Nacional y el superintendente de la moneda digital petrolera, el Petro, superintendente de criptoactivos, criptomonedas y todo lo que tiene que ver con nuestra moneda digital. Bueno, siempre el equipo de trabajo, si alguna virtud ha tenido estos 30 días, es que el equipo económico está articulado, está activado, las 24 horas del día, atendiendo las 10 líneas estratégicas que lancé en el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Yo puedo decir a 30 días que hemos dado un paso gigantesco, bien apuntado hacia la estabilidad en nuevos equilibrios económicos de una economía martirizada, agredida y afectada por la guerra económica, la economía criminal, las sanciones, la persecución y el bloqueo financiero estadounidense y por muchos otros factores. Vamos saliendo de la economía martirizada hacia una economía equilibrada. Es allí un concepto de la economía agredida, de la guerra económica, de los factores de desigualdad. Vamos hacia factores nuevos, de equilibrio. Primero es la fórmula mágica de anclar el Bolívar soberano al Petro. 30 días, valoración, balance, positivo, estabilidad del Bolívar soberano. El otro elemento clave, dentro de la nueva fórmula de los equilibrios, calcular y anclar el salario mínimo como base de la remuneración de los trabajadores y trabajadoras al Petro soberano. Otro elemento clave y la determinación que tomé de colocar la base, el salario mínimo de la sociedad, en medio Petro, 1.800 bolívares, como la base del resto de las remuneraciones de la sociedad. Muy importante, muy importante. Aquí tengo importantes balances en relación a eso. Son elementos claves que van a marcar los factores de corrección, de equilibrio de aquí en adelante de la nueva economía del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. Son elementos muy importantes. Ahora, 10 líneas activadas en el transcurso de estos 30 días. La primera línea, la línea fiscal y tributaria. Elementos muy importantes a aportar. Vamos logrando un equilibrio fiscal-tributario virtuoso para el país. Virtuoso para el país. Yo puedo decir, hoy puedo decir, vamos bien dirigidos hacia la meta déficit fiscal cero. Bien, bien dirigido. Y lo vamos a lograr más rápido de lo que calculábamos o pensábamos. Hemos logrado la meta de cero emisión de moneda inorgánica. Todos los bolívares soberanos que están circulando están sostenidos en la riqueza, en divisas del país y en el cobro de los impuestos. Un elemento clave. Yo lo explico de esta manera porque me parece muy importante que nuestro pueblo lo entienda. Y lo entendamos bien, señora vicepresidenta, compañero Taret, compañeros ministros, ministras. Explicar bien. No enredarse la terminología tecnocrática. Y poder explicar, los bolívares soberanos que están circulando, están circulando sustentados en la riqueza en divisas del país. Cada bolívar. Y en el funcionamiento del sistema tributario, en el cobro de los impuestos. En el buen cobro de los impuestos. En el transcurso de esta semana, la primera línea fiscal tributaria, en este mes, ha avanzado lo que no había avanzado en cinco años. Gran noticia. Para los equilibrios macroeconómicos necesarios de una economía sana, al servicio de todas y de todos. Hemos ido al cobro en tiempo real de los impuestos. Le quiero agradecer a la Asamblea Nacional Constituyente la aprobación del conjunto de reformas tributarias que se le presentó. La aprobación en tiempo récord, lo cual no ha permitido. La recaudación en los primeros 19 días del mes de septiembre, de un total de 4.600 millones de bolívares soberano, que representa un 35% de la recaudación de este año. Avanzando hacia una recaudación profunda, justa, necesaria y en tiempo real. Quiere decir que hemos logrado también sacar circulante que presionaba la inflación y ese circulante, cobrado como parte del funcionamiento monetario del país, entra en las arcas del Estado y se convierte en inversión concreta de salud, educación, vivienda y salario. Quiere decir que se convierte en circulante sano, de sangre sana, en la economía y en el funcionamiento monetario. También tengo que anunciar el sistema cambiario que en 30 días hemos implementado ha demostrado que sí es posible tener en Venezuela un cambio, referencia único, flexible, fluctuante y de mercado. Ahí lo hemos visto. Tengo aquí alguna referencia para que ustedes vean cómo se ha comportado el cambio en todos estos días en las subastas de mercado que se han movido. Cerca a la cámara, por favor. Ustedes pueden ver cómo se ha movido. Empezamos con tres subastas semanales y se mantienen las tres subastas semanales. Si usted quiere comprar unos dólares para invertir en las necesidades de su empresa puede ir al sistema DICOM y los consigue. Si usted necesita unos dólares porque necesita viajar puede ir al sistema DICOM y los consigue. Quiere decir que el sistema DICOM ha arrancado con buen pie y ha demostrado que sí es posible tener otro tipo de sistema cambiario. Yo puedo decir que en estos 30 días hemos estado por el orden de los 400 millones de dólares en los movimientos que el sistema DICOM ha garantizado con sus sistemas de subasta fluctuantes con el tipo de cambio único y de mercado que hemos entrado a construir 30 días del sistema cambiario funcionando. La tercera línea tiene que ver con los ingresos de los trabajadores. Fíjense ustedes con el ingreso de los trabajadores. Establecimos una nueva referencia el medio Petro mil ochocientos bolívares para todos los ingresos básicos, salario mínimo, pensiones, etcétera, etcétera. Y ese sistema de salario se fue cumpliendo milimétricamente. Yo puedo decir con mínimas perturbaciones o problemas que han sido corregidos. Se han establecido las nuevas tablas salariales justas. Y les puedo decir a los trabajadores, compañeros, compañeras, trabajadores de mi patria, las tablas salariales establecidas y calculadas en Petro son muy, muy superiores y más justas que todos los sistemas salariales que ustedes hayan tenido desde hace treinta días para atrás. El medio Petro es muy por encima inclusive calculado en la capacidad de compra que muchos salarios del nivel más alto que había en la administración pública. Mucho más lo saben los trabajadores y las trabajadoras. Hemos instalado nuevas tablas justas calculadas en Petro que han empezado a pagarse y se estabilizan en todo el mes de septiembre. Ya en el mes de octubre la gente va a empezar a cobrar el que cobraba semanal cobra semanal, el que cobraba quincenal cobra quincenal, el que cobraba a principio de mes cobrará a principio de mes y el que cobraba a final de mes cobrará a final de mes. Se estabilizan los sistemas de cobro y de pago normales. ¿Verdad? ¿Verdad? Ha salido ganando los trabajadores y las trabajadoras del país con el nuevo sistema de tablas salariales teniendo al Petro como referencia para la fijación de sus distintas escalas y niveles. hemos pagado las pensiones también. Los pensionados tienen ahora medio Petro y estoy yo siempre vigilando para que sean beneficiarios los 4 millones 500 mil pensionados récord mundial. Solo Venezuela tiene 100% pensiones. Gracias al Carnet de la Patria, gracias a la Gran Misión en Amor Mayor, gracias al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, gracias al Socialismo. Así que a nivel de tablas salariales, salario mínimo, pensiones, vamos bien. Yo he establecido por un año y vamos a ir perfeccionando durante este año, compañero, vicepresidente de Planificación, durante este año del 20 de agosto 2018 al 20 de agosto 2019, vamos a ir perfeccionando el sistema de remuneración nacional y vamos a ir con los factores de corrección defendiendo el salario mínimo, los salarios y los ingresos de los trabajadores, las trabajadoras y los pensionados. Esto tiene una visión de estabilidad, de defensa y de largo alcance. Igual nos ha tocado pagar los salarios y las remuneraciones del sector privado, y lo he hecho de manera impecable para que nadie tenga excusas, las excusas que todavía tienen algunos para aumentar precios que no tienen justificación, porque yo les he pagado el salario a sus trabajadores, no me vengan a meter coba, yo les he pagado el salario a sus trabajadores, así como le hemos pagado sus remuneraciones a los trabajadores por cuenta propia. Un sistema nuevo y puedo decir que ha funcionado 100% bien. Era uno de los factores que nosotros cuando estuvimos haciendo el programa de recuperación económica, bueno, más nos preocupaba. El tema del salario mínimo, de las pensiones, del pago, de la comprensión, quiero agradecer la comprensión y el apoyo de la clase obrera venezolana, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los pensionados y las pensionadas al programa de recuperación económica en todas sus partes que ha tratado de ser perturbado por llamados sindicaleros. Gracias por todo el apoyo y saben que conmigo cuentan para perfeccionar los sistemas de remuneración. ahora con el Petro como referencia de estabilidad, de fortaleza del salario y del ingreso de los trabajadores. En cuarto lugar está todo el tema de los precios y el abastecimiento. Ahí estamos trabajando intensamente. Se fijó un conjunto de precios acordados que puedo decir funcionaron muy bien los primeros 15 días de los 30 que han transcurrido y que han sufrido una perturbación que no tiene ninguna justificación. No tiene ninguna justificación. Yo le he pedido a todas las instituciones del gobierno del Estado así como le pido al pueblo que defienda sus precios justos acordados en las calles que no se deje robar y el gobierno uno al lado allí con la autoridad. Ahí tuvimos un grupo de supermercados que le escondió los productos a la gente y que le empezó a cobrar el precio que le dio la gana. 34 34 gerentes de grandes supermercados están tras las rejas procesados por violar la ley. A Dios rogando y con la ley mandando por las buenas buenos todos por las malas nos encontrarán también de frente defendiendo al pueblo el pueblo debe defender su precio y el gobierno debe defender al pueblo son perturbaciones que hay y hay que corregir he ordenado una reunión mañana viernes con todos los empresarios de la agroindustria de la industria y de CONAPRI que es la organización y ANSA que agrupa los supermercados y grandes abastos del país ¿correcto? Atención mañana va a haber una reunión muy importante para revisar precios acordados ratificarlos y cumplirlos porque unos dicen una cosa y vienen los supermercados y dicen otra cara a cara siéntese usted me cumple y usted me cumple porque yo a usted le he dado los bolívares que necesita 10 mil millones de financiamiento le he dado casi 400 millones de dólares para las importaciones le he pagado el sueldo de sus trabajadores ¿qué excusa tiene? para no cumplir con el abastecimiento y los precios acordados ¿qué excusa tienen? es mi mensaje que se los doy en cadena nacional y es el mensaje que le envío con el vicepresidente sectorial ministro de industria Tarete Laisami y el equipo económico fíjense ustedes yo quiero que el pueblo esté informado de todo esto sentados agroindustriales industriales y grandes comercializadoras y me respetan al pueblo haga respetar al pueblo ministro de comercio con la poderosa industria con la poderosa ministerio del ministerio de comercio interior que estamos instalando a propósito del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad cumplámosle al país yo le cumplí al país crédito en bolívares tome pum 10 mil millones crédito en dólares tome 400 millones de dólares la nómina se la pagué completica a todos se le pagué la nómina para que no tuvieran ninguna excusa y se le liberaron los aranceles todos de importación que más quieren que los cargue y le cante en la cuna el pueblo debe saber y si tengo que tomar medidas más allá estoy preparado en el plan B del programa de recuperación económica para ir más allá espero que se respeten las reglas de juego le digo a los agroindustriales le digo a los industriales y le digo a los comerciantes se respeten las reglas de juego están establecidas y son reglas de juego que benefician a todos es un juego ganar ganar el gran ganador tiene que ser el pueblo trabajador el pueblo humilde la familia venezolana pero todos ganan todos tienen sus márgenes de ganancia en ese sentido hay que seguir fortaleciendo las cadenas de abastecimiento a través de los CLAC ministro de alimentación compañero Taret garanticen ustedes el fortalecimiento de los CLAC la ampliación de los CLAC a Dios rogando y con los CLAC protegiendo al pueblo igualmente la quinta línea la activación de la producción petrolera petroquímica de oro hierro cemento alimentos sobre esto vamos a trabajar en estos días estamos muy activados garantizando la elevación de la producción es la clave compañero que el país entre en una dinámica virtuosa de producción tenemos garantizado la capacidad de inversión apoyo financiero en bolívares en dólares y en petro acabo de llegar de la China con buenas noticias para garantizar el financiamiento de nuestro país en los virtuosos y ventajosos acuerdos de financiamiento internacional con la República Popular China en sexto lugar hemos ido estabilizando todo lo que tiene que ver con el ingreso de divisas al país la sexta línea estabilizando a un nivel que podemos decir de buen equilibrio que nos augura lo que es necesario para Venezuela incrementar el ingreso de divisas convertibles para el desarrollo y expansión de la economía a través de las prioridades que hemos establecido el aumento de la producción petrolera y la garantía de la estabilidad de los precios actuales del petróleo en el mercado internacional el aumento de la producción de oro y de minerales preciosos el aumento de las exportaciones no tradicionales y el cobro de esas exportaciones no tradicionales muy importante el aumento de la capacidad de aporte de las empresas básicas del país en divisas convertibles a las arcas nacionales puedo decir que hemos logrado estamos logrando un importante ingreso de divisas y tengo el dinero en divisas en dólares para el funcionamiento de la economía lo que resta del año y tengo el presupuesto en divisas estamos elaborando el presupuesto nacional bajo los nuevos equilibrios también estamos elaborando el presupuesto en divisas del país para garantizar todo el año 2019 en un clima y en un ritmo de crecimiento económico verdadero concreto y real en séptimo lugar está el petro el petro como ustedes saben es la unidad de cuenta y la moneda digital petrolera cumple dos papeles es la unidad de cuenta que marca la referencia internacional del bolívar soberano y del salario mínimo y los salarios de Venezuela es una unidad de cuenta que funciona como unidad de cuenta moneda ya en el mercado nacional como referencia del bolívar soberano del salario mínimo y del ingreso en general de los trabajadores venezolanos y forma parte de la ecuación nueva la fórmula de los nuevos equilibrios que tendrán factores de corrección para la defensa del trabajo el salario y la capacidad de vida de los venezolanos yo explico mucho esto y hay que explicarlo ministros ministras presidentes compañeros nuestro pueblo debe manejar cada vez mejor el programa de recuperación económica crecimiento prosperidad y los nuevos factores de la nueva ecuación de la nueva economía que hemos lanzado que hemos activado y que estamos construyendo ahora anuncio el primero de octubre el petro entra en funcionamiento como moneda de intercambio comercial para las actividades internacionales de la república primero de octubre el petro entra a la calle a funcionar como moneda de intercambio de compra y divisa convertible moneda digital petrolera de venezuela para el mundo primero de octubre ya de ahí al primero de octubre estaremos explicando los mecanismos de arranque de instalación definitiva del petro y luego de las fases de desarrollo de despliegue del petro hacia el futuro fases de desarrollo y de despliegue viene una fase de arranque ahora octubre noviembre diciembre luego viene una fase de despliegue instalación definitiva del petro lo que muchos estábamos esperando muchos están esperando desde hace tiempo séptima línea el petro moneda digital petrolera de venezuela que pica y se extiende y que va a generar grandes equilibrios grandes beneficios y va a ser sostén de la expansión de la inversión y del crecimiento de la economía real venezolana en octavo lugar está el tema de la gasolina y de los precios internos de los hidrocarburos puedo decir que en estos primeros 30 días hemos instalado el nuevo sistema de cobro en periodo de prueba en ocho estados de la república fundamentalmente en los estados fronterizos Zulia Táchira Apure Amazonas y los estados fronterizos del sur y del caribe venezolano Bolívar del Tamacuro Anzuategui Sucre Falcón ocho estados donde hoy puedo decir está instalado el nuevo sistema de pago con carnet de la patria y captagüeya la sorpresa la huella digital así como uno cuando va a votar tienes un captagüeya va a ser garantía para acabar sobre todo en todos los estados fronterizos y sobre todo y en especial los estados fronterizos con Colombia acabar con el contrabando de la gasolina venezolana y los hidrocarburos venezolanos que es un desangramiento compatriotas que me escuchan es un desangramiento terrible de nuestra PDVSA y es un desangramiento terrible de las cuentas del país se calcula mínimo 10 mil millones de dólares que se pierden mínimo aunque hay cálculos que agregan hasta 18 mil millones de dólares el techo de lo que pierde el país y de lo que va a ganar ahora con los nuevos sistemas de precios y subsidios de la gasolina la gasolina se va a cobrar en las estaciones de la gasolina de Venezuela a preso internacional para que tiemblen las mafias el camión ¿cómo es que llaman? la gandola de gasolina va a salir del llenadero y se le va a vender a preso internacional fluctuante además ¿está claro o más claro a las mafias? eso los tiene temblando quevedo debe estar claro en eso tú están temblando hoy sabotearon el sistema de distribución de gasolina en el Táchira porque están temblando sabotean lo que les dé la gana pero el nuevo precio de la gasolina va llueva trueno relapagueen y se acabará el robo de las lacras colombianas de las mafias de la gasolina se acabará estoy decidido absoluto y totalmente y sé que tengo el apoyo del pueblo venezolano que quiere ver los nuevos precios y el nuevo sistema como saben yo voy a proteger al pueblo con los subsidios directos voy a protegerlos a todos para eso se hizo la inscripción del censo del transporte para eso se hizo exitosamente la inscripción del carnet de la patria y para eso se está instalando en toda la frontera el sistema de biopago biopago lo llaman biopago anuncio entonces que en este proceso de instalación prueba a partir del próximo lunes 24 de septiembre se instalará en todas las estaciones de gasolina del país el nuevo sistema de biopago en todas las estaciones de gasolina del país entra en periodo de prueba el nuevo sistema de carnet de la patria y de biopago que va a funcionar a partir de ahora para que todo el mundo vaya familiarizándose y luego bueno ya explicaré la próxima semana con detalle cuando entra en funcionamiento el cobro y los subsidios directos que se van a establecer cómo son los subsidios ¿verdad? el pueblo sabe que tiene un presidente socialista cristiano chavista bolivariano el pueblo sabe que aquí no hay un oligarca el pueblo sabe que aquí no hay un especulador no hay un negociante aquí hay un obrero un revolucionario un cristiano profundo de corazón un chavista un socialista soy socialista desde los tuétanos y tengo preparado el sistema de subsidios para que todo el mundo ustedes tú tienes una moto vas a tener tu subsidio pero porque a ti te merece el subsidio tú tienes un carrito también lo vas a tener pero el que no va a tener gasolina son las lacras esos son los que se le acaba el día y con lo que vamos a ahorrar parte de esa gasolina va a ir al comercio exterior para ingresar mira los churupitos en dólares que necesita el país y esos ingresos en dólares mil, dos mil, tres mil millones ¿para quién va? para el pueblo convertido en qué? en educación en alimento en servicios públicos en vivienda en salud en medicina así que en la octava línea hemos ido preparando las condiciones técnicas ya en ocho estados tenemos todas las estaciones de gasolina todos los picos con el nuevo sistema en la China estuvimos viendo un nuevo sistema general que va a funcionar aprobé al ministro Manuel Quevedo presidente de PDVSA le aprobé el nuevo sistema que vamos a traer paquete en mano para todas las estaciones de gasolina construido en la China de la más alta tecnología mundial eso es una primicia cuando ya estemos trayendo vamos a mostrarlo al país y que combina el pico electrónico casta huella el carne de la patria el pago en efectivo el pago por tarjeta el pago por QR lo más moderno vamos a modernizar actualizar y a traer la mejor tecnología para el sistema de cobro de los hidrocarburos internos con los nuevos sistemas de subsidios para liberar al país del robo del contrabando y de las lacras pido apoyo a todo el país para el nuevo sistema de subsidios de cobro y acabar con el robo de la gasolina que nos hacen las lacras tan mencionada en noveno lugar compatriota hemos venido fortaleciendo el sistema de protección la novena línea el sistema de protección integral el carnet de la patria ha funcionado a la perfección los nuevos sistemas de hogares de la patria de chamba juvenil los nuevos subsidios de parto humanizado de la gran misión José Gregorio Hernández perfecto son 6 millones de hogares de la patria recibiendo su protección social su inversión social con lupa estoy yo revisando los 6 millones han recibido su pensión de vida 6 millones de hogares además se aportó el bono escolar para fortalecer además de que nosotros estamos dando los libros los uniformes y todo porque sin lugar a duda todavía en ese aspecto ha habido una gran especulación contra la familia venezolana pantaloncito ministro en 450 bolívares vale nosotros se los damos todo el kit en una módica suma de 50 bolívares creo que al costo sale una persona a comprarlo a la calle y lo roban lo quieren robar tenemos que ir regulando esas cosas controlándolas corriéndolas los factores de corrección de mercado verdadero son factores de corrección de mercado porque a usted no le cuesta eso hacerlo yo sé cuánto cuesta un pantaloncito de niño para la escuela porque lo hice lo hicimos lo hicimos hicimos la tela la confección y ahí está el pantaloncito a precio módico y de gran calidad me van a venir echar cuentos a mí así que la novena línea del sistema de protección efectivamente bueno va funcionando a veces es invisible a veces es invisible compatriota es tan invisible que el ministro Tarek me está recordando el bono de de reconversión recuerden que dimos un bono de 600 bolívares a 16 millones de compatriotas a través del carnet de la patria le llegó a todo el mundo ahora a veces la protección social que garantiza la estabilidad social que defiende al pueblo frente a los ladrones llámese capitalista a veces nos pasa compañero invisible por debajo no podemos dejar que se invisibilice lo que es necesario para que el pueblo tenga conciencia del esfuerzo que planificamos del esfuerzo que hacemos de lo que es nuestro pensamiento de lo que es nuestra acción para garantizar la seguridad social la protección social la vida del pueblo sistema de protección del carnet de la patria ha funcionado bien y va a funcionar cada vez mejor hay que estar pendiente vigilando los factores de corrección y además los clap los clap tenemos que garantizar yo sigo insistiendo la ampliación de los clap y lograr la periodicidad en 6 millones de hogares de cada 15 días esa es la meta compañero ministro Luis Medina ministro Castro Sotelo compañero ministro Tarek vicepresidenta ejecutiva del CIN esa es la meta la periodicidad de un clap ampliado sustancioso cada 15 días juego ganado pues goleada ganamos por goleada el juego de la estabilidad económica y de la felicidad del pueblo mientras nosotros vamos avanzando yo estuve viendo en China una conferencia que nos dieron de la historia económica de China del año 49 hasta nuestros días del periodo de reforma del 78 en adelante de las etapas que han vivido y estuve viendo como la perseverancia el aprendizaje el perfeccionamiento de todas las políticas públicas de todos los planes va dando el resultado en el caso de China de la superpotencia que es y en el caso nuestro tiene que ir dando los resultados de la estabilidad del crecimiento real de la economía real y cuando hablamos del crecimiento de la economía real y la creación de riqueza ¿de qué estamos hablando? de que en el socialismo la liberación de las fuerzas productivas la creación de riqueza y el crecimiento de la economía real está al servicio del desarrollo nacional está al servicio del vivir viviendo del bienestar del pueblo para eso es que nosotros creamos la riqueza y propiciamos el crecimiento económico el neoliberalismo propicia algo que llaman crecimiento económico que es el crecimiento de las cuentas bancarias de los multimillonarios ese es el crecimiento económico que propicia Macri en Argentina que los ricos sean más ricos y que el Estado sea pobre y esté quebrado y el pueblo sea pobre y esté quebrado ese es el neoliberalismo ese es el capitalismo compatriotas que me escuchan sobre todo la juventud la juventud que debe tener conciencia de esto toda la juventud venezolana debe tener conciencia del esfuerzo que estamos haciendo y la novena línea es vital la novena línea es el resultado del Estado de bienestar socialista de las misiones y grandes misiones el carnet de la patria para proteger en qué país del mundo sucede esto un bono de reconversión que le llega a 16 millones de ciudadanos a través del carnet de la patria sin ninguna discriminación es un carnet y un bono incluyente protector en décima línea creo que arrancó muy bien compañero Tarek el plan de ahorro en oro ha arrancado muy bien ha ido creciendo la cantidad de compatriotas que ponen sus ahorritos su dinerito y lo garantiza en certificado de ahorro del plan oro ahorrar vale oro es la consigna ahorrar vale oro ahora viene el pago de los aguinaldos llamado a todas las cajas de ahorro del país y también he aprobado en el equipo económico que se le haga una oferta especial a los trabajadores a nivel nacional para adquirir certificados del plan de ahorro en oro o fracciones a cambio o con con obteniendo como inversión la protección de sus aguinaldos hacer ofertas que resulten muy beneficiosas muy gananciosas para nuestro pueblo eso es muy importante el plan de ahorro en oro que comenzó en el banco central de venezuela y ahora a través de la vía digital está a nivel nacional yo quisiera un comentario del compañero Tarek de la ISAMI sobre el plan de ahorro en oro y también si es posible un comentario sobre estos primeros 30 días del plan de recuperación económica crecimiento y prosperidad por favor gracias presidente bueno en efecto comienzo por decirle presidente que este programa económico de recuperación crecimiento y prosperidad ha tenido un impacto significativo en la calidad en la calidad de vida de la familia venezolana haber colocado de nuevo la fuerza del trabajo en equilibrio con el capital es un paso gigantesco para nosotros presidente como revolucionarios como socialistas creo que ha sido uno de los elementos centrales del debate de la política nacional y en el campo económico el programa económico protege a la clase trabajadora un programa profundamente socialista de justicia social y eso ha generado un desencadenamiento importante en toda la en todo el campo económico en todos los actores económicos nacionales usted hablaba ha dado un balance extraordinario presidente de las 10 líneas que contempla el programa económico y puedo decirle uno de los elementos centrales es haber retomado la vía virtuosa de la economía nacional en cuanto a la inversión al salario al gasto a la disciplina del gasto fiscal le puedo decir presidente que en el tema del gasto fiscal estamos dentro de lo programado hemos logrado retomar el equilibrio del gasto fiscal protegiendo la inversión social esa inversión que usted dice que muchas veces es invisible la salud la educación la alimentación la vivienda el salario etcétera no y además lo virtuoso del programa de no haber emitido ni un solo bolívar inorgánico la fuente de financiamiento de la economía está fundamentada en las divisas que nos ha generado nuestra industria petrolera y demás industrias del país en el cobro del tributo y en el crédito público nacional que ya entró en vigencia ¿no? yo creo que estos 30 días nos ha enseñado ha sido un aprendizaje para nosotros también conocer la economía conocer a fondo la economía sus actores su lógica y vencer vencer sobre todo presidente derrotar todos los mecanismos de guerra que se nos habían impuesto por los factores que han pretendido hacerse de las riquezas del país ahora puntualmente respecto a la línea 10 que usted me ha preguntado del ahorro fíjese usted desde que iniciamos el pasado 3 de septiembre estos 15 días más de 15 días la política de ahorro en oro primero lo novedoso presidente ningún país del mundo protege a su población resguardando sus bolívares en oro y en segundo lugar ya hemos recaudado por esa vía casi 12 millones de bolívares soberanos el pueblo se ha volcado a proteger su bolívar respaldado en oro es una iniciativa que usted ha tomado a través de los lingóticos así llamados y que nos ha permitido además darle una alternativa al pueblo para retomar la cultura del ahorro en detrimento del derroche que también de alguna manera ha sido son antivalores del capitalismo así en conclusión presidente vamos bien vamos a seguir fortaleciendo el programa mañana vamos a tener una conversación un debate árduo con la agroindustria y las cadenas de comercialización usted ha puesto hay que decirlo así presidente y se lo hemos dejado saber a todos los actores económicos el programa la mayor carga el mayor peso del programa lo ha asumido usted como presidente como gobierno no es el pueblo quien paga el sacrificio todo lo contrario al pueblo todo le hemos dado reivindicado el salario le hemos protegido etcétera ahora y además hemos favorecido los sectores económicos usted ya lo explicó pero el gobierno y usted en lo personal ha asumido el mayor de los sacrificios el mayor de las responsabilidades con el pago de los salarios con la búsqueda de financiamiento con la búsqueda de captación de nuevas divisas etcétera ahora nos corresponde a todos los actores económicos ponernos en sintonía en corresponsabilidad con el programa y creo que estos 30 días han sido 30 días de una señal contundente hacia una gran victoria la paz económica bueno muy bien compañero ministro de industria vicepresidente sectorial de la economía hay que mantener la supervisión permanente el seguimiento permanente todo lo que estamos haciendo es en base a la realidad económica del país en base a la realidad de la economía estamos combatiendo contra mil demonios de mil cabezas contra factores que a veces juegan para atrás para dañarle la economía a la gente por ahí hay un factor que es el tema del dinero hubo una reunión ayer con los dueños de los bancos privados y los presidentes de los bancos públicos porque yo vine y descubrí que la reconversión monetaria y el billete nuevo bueno a pesar de que se ha distribuido el dinero suficiente a todos los bancos el dinero no está en la calle porque estaban dando 10 bolívares por cajero creo que son 10 bolívares una falta de respeto para el pueblo yo lo descubrí porque yo ando en la calle mosca y entonces bueno uno de los grandes beneficios de la reconversión monetaria es que el pueblo tenga su capacidad de pago pues tranquilo y su dinerito en la mano dinerito en la mano tiene derecho si tú vas con tu cuenta corriente o cuenta de ahorro a la taquilla a la taquilla dentro del banco te tienen que dar tu dinero es tu dinero sin límite el pueblo debe hacer respetar esta norma esta orden debe hacerlo respetar y las instituciones deben hacerlo respetar el banco central de Venezuela su deván el ministro de finanzas ustedes son las grandes autoridades monetarias financieras y bancarias del país háganlo respetar se le dio 48 horas a los bancos públicos y privados para que le liberen el dinero secuestrado del pueblo así lo califico no que Maduro es duro a veces no soy duro lo que digo es la verdad le secuestraron la platica a la gente y a quien le echan la culpa a Maduro el culpable al final o no liberen a Willy que dicen liberen el billete compadre está en la arca de los bancos tenemos 10 veces más billete del que pusimos a circular y del que hace falta en la circulación nacional y ahora con la disciplina fiscal monetaria presupuestaria que tenemos estamos sobrados compadre ah que está el fenómeno de las lacras colombianas y de las mafias de comprar el billete yo le pido a los venezolanos le pido usted doctora Adelcy Rodríguez vamos a legislar sobre ese tema ya llegó la hora de legislar sobre ese tema y vamos a castigar eso vale bien de manera bien fiera como dicen por allá por Biscucuy de manera fiera vamos a castigarlo como dicen los Biscocuyanos y las Biscocuyanas fiera fiera no vamos a aceptar otra vez la venta del billete y la compra del billete yo les hago un llamado a la conciencia de quien lo hace vale yo una otra vez me encontré hace meses a una persona en la calle y vi una faja de billete tenía hace meses en una esquina aquí en el centro de Caracas y me paré y bajo el billete le digo epa mírese por qué billete tiene en la mano epa presidente me dice el muchacho le voy a decir la verdad vale es que yo aquí compro billete para venderlo y yo le digo no te das cuenta que te estás haciendo daño a tú mismo tú no te das cuenta puede ser que tengas una platica pero estás haciendo daño al país y si el país le va mal a ti te va mal a tu familia le va mal a tus vecinos le va mal o no para que se beneficien las lacras de las mafias colombianas no vamos a aceptar eso hemos iniciado una nueva era una nueva etapa de la economía ha llegado la hora de la recuperación económica y debemos corregir rápido los viejos vicios que rebrotan o cualquier nuevo vicio que brote por ahí viejos vicios vicios que rebotan llamamos a la constituyente Diosdado Cabello Rondón ley severa cruenta fiera y al que le encontremos vendiendo el billete venezolano fiero con todo pues y a los bancos a los banqueros tan bravos los bancos privados porque le estamos cobrando los impuestos ¿qué es? ¿cuál es la respuesta que dan? liberen el dinero de los venezolanos liberen los cajeros automáticos los cajeros automáticos creo que lo máximo son 100 bolívares ¿qué dice? Morales 100 bolívares hay que ir aumentando correcto estoy de acuerdo en la taquilla libre es el dinero de la gente y tenemos dinero ¿por qué le van a poner limitación? y en los cajeros automáticos por ahora 100 pero Morales yo lo encargo a usted usted me mantiene informado toda la semana para ir mejorando eso y aumentándolo hasta un punto de equilibrio hasta un punto necesario ¿verdad? si es la platica de la gente yo soy el mayor propiciador del pago electrónico por mí todo el mundo debería pagar 100% todo por la vía electrónica ¿verdad? de la tarjeta del débito de la cosa del QR yo sería el hombre más feliz cuando lleguemos a la meta de 100% pago electrónico bioelectrónico biopago etcétera y vamos a seguir no aflojen Morales señor presidente Calixto Ortega señor ministro Simón Serpa no aflojen la mano vamos al pago electrónico pero cuando hice la reconversión monetaria lo hice pensando en que la gente tuviera el alivio de su billetico en la mano mandé a imprimir los billetes los trajes impresos me fui a la casa de la moneda hicimos el trabajo y van a secuestrar el billetico a la gente no es una maldad se lo digo a los banqueros no es una maldad ¿ah? para hacer del billete un instrumento de guerra y sabotear el programa de recuperación económica es un saboteo al pueblo es un saboteo al programa de recuperación económica no les creo a los banqueros no tienen excusa sáquenle el billete al pueblo y punto cumplan la ley y nos vemos en la ley es mi llamado pues y al pueblo que se haga respetar en Venezuela manda al pueblo no manda a la oligarquía y yo estoy dispuesto a todo el programa de recuperación económica en 30 días ha arrancado bien es nuestro rumbo el programa de recuperación económica es nuestro futuro y debemos nosotros empeñarnos perseverar porque los nuevos equilibrios terminen de instalarse y podamos entregarle a nuestro pueblo tranquilidad económica crecimiento crecimiento estable sostenible felicidad y normalidad económica a nuestro pueblo venimos de mil batallas hemos hemos aguantado lo que nadie aguantaría en este mundo y hemos entrado en una nueva etapa de renovación de la esperanza de renovación del sueño de renovación de las ganas y del amor por Venezuela ya vemos nosotros compatriota algunos de los venezolanos que se fueron se fueron a vivir a probar oportunidades y vendieron todo hemos activado el plan de vuelta a la patria y los estamos trayendo en avión en autobús por ahí aprobaron a una persona para que sea como una especie de policía de inmigración en Guatemala malteco no me acuerdo como se llama una especie de inspector fiscal policía de la migración venezolana bueno yo le invito venga a Venezuela yo le voy a solicitar que me consiga 500 millones de dólares para traerme en el plan vuelta a la patria a todos los migrantes que se fueron de Venezuela que quieren regresar todos quieren regresar yo le voy a pedir el apoyo a la ONU 500 millones de dólares la ONU para pagar a los aviones que cuesta plata para alquilar una flota de aviones y traerme de Perú se inscribieron 5000 venezolanos al día de hoy necesitamos una flota de aviones para traernos no me los voy a traer a pie y así por el estilo de cada país 500 millones de dólares voy a la ONU a pedirlo como apoyo los recursos que tiene la ONU para apoyar a Venezuela para que los migrantes regresen porque le hicieron una oferta falsa una oferta falsa de que iban a tener negocios de que le iban a dar trabajo fijo casa educación salud engañaron y robaron a muchos engañaron a todos bueno a esos venezolanos yo les digo bienvenido bienvenido a una patria que resistió bienvenido a una patria que los ama y cuando yo digo ha llegado la hora de la recuperación económica es que ha llegado la hora de un nuevo tiempo económico que necesita de la unión de todos los venezolanos del cumplimiento de la ley y de un optimismo que renueve la esperanza de manera permanente y del trabajo del trabajo del trabajo de la producción este es el camino hemos encontrado el camino y el programa de recuperación económica en todas sus partes tiene que irse perfeccionando yo le pido al equipo económico que a 30 días con el balance la experiencia los problemas las dificultades las perturbaciones los logros nosotros le expliquemos a nuestro país bien y de manera permanente el rumbo que hemos tomado no perdamos ni un segundo este es el rumbo y yo le pido a Venezuela entera a toda Venezuela más allá de las diferencias políticas ideológicas más allá de las diferencias esto es un juego de ganar ganar si gana la economía si gana el crecimiento si gana la recuperación ganas tú compatriota que me escucha ganamos todo esto no es un tema de dividirnos que yo te odio que tú me odias que tú me odias que yo te odio es un tema de la realidad de la práctica de la vida social si usted gana un dinero por su salario y ese salario le vale para salir a la calle ganamos todo si Venezuela produce sus riquezas en divisas y estabilizamos la inversión en divisas si funciona el petro como va a funcionar como nueva moneda de intercambio unidad de cuenta y de funcionamiento nueva moneda petrolera digital de Venezuela ganamos todo hemos ido encontrando las respuestas para que el futuro sea ganar ganar el bienestar colectivo el vivir viviendo yo tengo siempre aquí dentro de mi corazón una gran fuerza y ustedes saben cómo se llama esa fuerza el amor y ese amor por nuestra patria Venezuela es la que me ha permitido sobreponerme a mil demonios y andar por el camino de Cristo el camino de nuestro redentor el camino de la multiplicación de la felicidad de la estabilidad y de la vida 30 días del programa de recuperación económica y apenas arranca un nuevo camino un nuevo comienzo una nueva época pido tu apoyo y te doy las gracias para que continuemos en este camino compatriota vayamos juntos porque solo juntos es posible que Dios bendiga a Venezuela por siempre amén hasta la victoria siempre venceremos por siempre venceremos gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias